Por eso fue el dolor Donde la pena tiene reformorada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vivas en mí Si piensas que me vas a verloblar Para mi corazón Tu corazón de estar Tu corazón de estar Más allá Y al despertar solamente serás una brinda La lluvia Encuentro de nuevo En que tú no puedo En que te da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Tienes que sueres Que aumentan latidos El tiempo se hace corto si te tengo junto a ti Junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor ¿Cómo puedo decirte que hace tiempo? Me mudaste el corazón Mi corazón No sé cómo puedo decirte que hace tiempo que tú ya no vivas en mí ¿Cómo puedo decirte que hace tiempo que tú ya no vivas en mí? ¿Cómo puedo decirte que hace tiempo que tú ya no vivas en mí? ¿Cómo puedo decirte que hace tiempo que tú ya no vivas en mí? No sé cómo puedo decirte que hace tiempo que tú ya no vivas en mí Y decirte que a tu tiempo me borraste el corazón, mi corazón Hay amor, no sé qué tiene que olvidar Yo no sé qué tiene que olvidar, ¿qué estás haciendo? Hay amor, no podría volver No sé qué tiene que olvidar, ¿qué estás haciendo? Hay amor, no sé qué tiene que olvidar Yo no quiero volver a tu tiempo me borraste el corazón Hay amor, no sé qué tiene que olvidar Yo no sé qué tiene que olvidar Yo no quiero volver Yo no quiero volver